¿Qué es el impacto macroeconómico de los desastres naturales? Nosotros desempeñamos o realizamos encuentros, reuniones para disertar, para exponer las principales ideas y debatir sobre cuál sería el camino a seguir en materia de prevención de riesgos de desastres. Esa es la primera arista en la cual trabajamos en el CELA, además de los análisis, tal cual te comentaba con la investigación que realizamos. El propósito básicamente es tratar de generar primero conciencia en la región y segundo generar un espacio para la sinergia sobre este tema tan relevante. Ya que me mencionas el tema donde convergen tanto la seguridad social como el ámbito de los desastres. El primero que yo resaltaría es el tema del ahorro. Los sistemas de seguridad social comprenden a las pensiones que en términos generales son una forma de ahorro. Los sistemas de pensiones pueden contribuir a la generación de inversión resiliente para favorecer o para incentivar la inversión resiliente. Claro, no es solamente el sistema de pensión a través de la captación de recursos quien haría que la inversión fuera resiliente. Creo que también es importante el esfuerzo de los legisladores, el esfuerzo de la sociedad en general en garantizar que los planes de desarrollo de los países sean de forma responsable y a partir de allí se genera inversión resiliente. El propósito es básicamente tratar de generar códigos de construcción más responsables, leyes que regulen la forma de construcción, los lugares de construcción para que los planes de desarrollo realmente contemplen el área de riesgo ante desastre como elemento transversal. Entonces, ese sería el primer punto que yo destacaría como de convergencia entre los desastres y la seguridad social. En segundo lugar está el tema, bueno, sobre el tema del empleo, ¿no? Cómo garantizar que luego de la ocurrencia de un evento natural se permanezca el empleo y adicionalmente las condiciones que el empleo tiene detrás que son, bueno, todo el tema de la seguridad social, la garantía del salario, incluso la ayuda en el caso de discapacidad luego de un desastre natural. Pero, bueno, me gustaría detenerme y destacar la labor que tiene el sector privado en este tema y, bueno, también dentro de esa convergencia de la seguridad social y los desastres naturales que las empresas fungen como un centro en el cual los empleados, que son también padres de familia, pueden ser capacitados para, en caso de una eventualidad de desastre natural. Por tanto, pueden contribuir a la resiliencia de la sociedad, es decir, a estar preparados ante la ocurrencia de un evento natural, independientemente de su índole. Entonces, tenemos otro punto de convergencia donde la empresa, a través de su sistema de seguridad social, puede formar al empleado, generar conciencia al empleado para, digamos, capacitarlo y enfrentar de mejor manera la eventualidad, en este caso, ocasionada por un desastre natural. Ese sería el segundo punto de convergencia. El tercero, yo diría que los sistemas de seguridad social, como entes públicos en determinados casos, puede contribuir también en un ámbito de cooperación público-privada, tratar de generar o incentivar la investigación para tener cifras sobre y tratar de también generar sistemas de alerta temprana, invertir en esos tipos de sistemas para prevenir. Yo soy partidario de que el tema de los desastres naturales no puede verse de una perspectiva estática, tiene que ser dinámica. El post de un desastre es el pre del siguiente, por tanto, siempre invertir en el post tiene que verse desde la perspectiva de resiliencia y desde la perspectiva de la prevención del siguiente desastre que probablemente vaya a ocurrir. Independientemente de su índole, yo creo que podemos identificarlo geográficamente, hay algunos desastres que son los que ocurren con mayor frecuencia, entonces los países pueden prepararse mejor. Entonces, yo creo que el sistema de seguridad social puede contribuir en la generación de capacidades internas, que son las que en dado caso contribuyen tanto a enfrentar como a reconstruir, a levantar al país. Y en segundo lugar, también ayudar al tema de la ayuda internacional, cómo recibir la ayuda internacional y canalizarla para tratar de generar mayor resiliencia. Entonces, yo creo que esos serían los elementos a destacar, también, bueno, de fortalecer los sistemas de seguridad social, tal como salud puede, digamos, salvar vidas, y eso es algo bastante importante. De tal manera que invertir en seguridad social garantiza ciertamente mayor prevención y resistencia ante los desastres. Fíjate, la resiliencia entendida como resistencia y recuperación sería, yo lo resumiría en esas dos frases, en esas dos palabras, realmente, digamos, está inmersa en diferentes tipos de, dependiendo del contexto, tendríamos algún tipo de interpretación, pero siempre, siempre entendiéndolo como las capacidades que tenga un país para resistir y recuperarse luego de algún evento adverso, ¿no? Entonces, veámoslo desde la perspectiva institucional, tal cual como mencionas. Viéndolo desde esa perspectiva, yo creo que el tema institucional debe considerar como un elemento transversal trabajar en función o ejercer sus funciones tomando en consideración el elemento de los desastres naturales. Entonces, eso, digamos, desde el punto de vista de la generación de un presupuesto federal, desde esa perspectiva se puede considerar ciertos elementos para, digamos, desembolso de recursos en caso de emergencia, para considerar códigos de construcción de la edificación pública, en este caso, y exigir al sector privado también códigos bastante exigentes para prevenir algún tipo de desastre natural. Entonces, ese tema de la resiliencia debe incorporarse tanto desde la perspectiva de las decisiones que per se ya deberían tener ciertas condiciones asociadas a la resiliencia, pasando también por la resiliencia que está en la sociedad, que debería prepararse mejor ante eventos adversos. Estamos hablando de los sistemas escolares, deberían tener algún tipo de preparación para los alumnos, preparación para los profesores, de forma de que tengan la capacidad o las capacidades para responder de mejor manera y prevenir hechos que pueden ser lamentables. También podríamos hablar de resiliencia incluso de las infraestructuras físicas, tal cual como comentaba, mientras los códigos de construcción sean más exigentes, mientras la ingeniería tenga mayores avances, tenemos que tender hacia la generación de ese tipo de infraestructuras que sea capaz de soportar ese tipo de eventualidades. Entonces, digamos, es un concepto que realmente debe inundar todas las decisiones, sobre todo en la arista pública, todas las decisiones que debe estar a la sociedad. Ahora, te comentaba en la pregunta anterior que el elemento de la resiliencia en la formación de los empleados, el sector privado es un elemento o es un actor realmente importante porque generar capacidades al empleado le va a permitir salvar su vida, salvar la vida de su familia, adicionalmente salvar el espacio de trabajo o contribuir a la reconstrucción de forma más rápida, y eso, bueno, tiene ciertas repercusiones desde el punto de vista de la recuperación económica post-desastre. Entonces, la resiliencia es un concepto transversal que debe, digamos, pasar tanto en la esfera física, digamos, hablando de la infraestructura, como en la esfera ya de conciencia social, es decir, es un activo social que nos va a permitir o que va a permitir a los países realmente soportar de mejor manera las eventualidades asociadas a un desastre natural. Básicamente, tiene una lección propia y una lección, digamos, que esperamos sea aprendida a nivel internacional. Básicamente, la lección propia yo creo que es cómo generar o realmente está en el reconocimiento de que las capacidades internas son las que permitirán levantarse de mejor manera y son las que al fin y al cabo permitirán levantarse luego de un desastre natural. Entonces, estamos hablando desde el punto de vista financiero, la generación del ahorro. Yo creo que esa sería la clave fundamental de cómo un país podría soportar de mejor manera. En segundo lugar, yo pondría que la ayuda internacional, a pesar de ser muy buena, a pesar de ser, digamos, de demostrar la solidaridad internacional, es insuficiente y adicionalmente no basta solo con destinar algunos recursos. Creo que la planificación, tanto en el corto, mediano y largo plazo, del destino de esa ayuda es muy relevante, es muy importante. Entonces, creo que también es una lección que debemos, es aprendida, pero no, digamos, utilizada. Yo creo que sabemos que eso nos está sucediendo, sabemos que es un problema, pero no terminamos de capitalizar ese aprendizaje en mejores, digamos, en mejores condiciones o mejores resultados económicos. En tercer lugar, creo que debemos profundizar nuestro sistema financiero. Tenemos muchos problemas con el tema de los seguros. Ha habido muchos avances en materia de seguros, están los seguros paramétricos, ha habido ciertos avances en las empresas de reaseguros que han emitido algún tipo de instrumento financiero. También hemos tenido avances, pero, digamos, en este tema de los seguros seguimos teniendo problemas porque el problema con los seguros es que invertir en ellos o invertir en un seguro realmente, a pesar de ser muy costoso, además de ser muy costoso, es que los beneficios son muy difusos. Es decir, estamos invirtiendo en algo que eventualmente pasará y que de qué suceda no sabemos la magnitud. Entonces es un poco difuso y políticamente es muy difícil justificarle a la sociedad la contratación de un seguro. Entonces eso es algo en el cual deberíamos trabajar, es algo en lo cual deberíamos trabajar y deberíamos generar conciencia social en cuanto a la necesidad de implementar ese tipo de estrategias financieras que a fin de cuentas pueden contribuir a la recuperación económica. En tercer lugar, yo creo que hemos tenido avances en materia de la conciencia de la banca multilateral en cuanto al diseño o a la búsqueda de estrategias financieras acorde a nuestra región y acorde a ciertas contingencias que pueden presentarse luego de los desastres naturales. Tenemos, por ejemplo, Banco de Desarrollo Internacional como CAF, BID, Banco Mundial, quienes se han dado a la tarea no solamente de proveer de recursos financieros, digamos, a través de préstamos, sino también tratar de diseñar bonos como los bonos CAT, que son bonos catastróficos, también emiten cooperación no reembolsable, también promueven la formación de funcionarios públicos, dictan talleres de capacitación, actúan de forma activa entre los proyectos en los cuales destinan recursos. Entonces, eso también facilita la resiliencia y quizás establece estándares de calidad bastante buenos para generar resiliencia. Entonces, bueno, yo creo que esos serían básicamente los elementos en los cuales, desde el punto de vista financiero, hemos avanzado. ¿Qué tareas, digamos, tenemos pendientes? Yo creo que el tema o los cambios que hemos tenido a nivel mundial, por ejemplo, el cambio climático, tenemos ciertas tendencias de las migraciones, los conflictos armados que han generado ciertas migraciones o han generado toda una ola de migraciones sobre las cuales hay que trabajar en la planificación urbana para no generar mayores vulnerabilidades en nuestras ciudades. Entonces, en esa es otra arista en la cual debemos trabajar y son parte de los retos que nos vienen a continuación. También, digamos, un consenso, creo que eso ha sido un consenso entre los diferentes niveles o las diferentes escalas en las cuales se trabaja el tema de los desastres, tanto a escala local hasta llegar a la escala global. Creo que uno de los desafíos que se tiene es tratar de hacer congruente, coherente y que convergen los esfuerzos que se realizan a diferentes tipos de escalas. Parece que hay un divorcio entre, digamos, o no se entiende cómo aterrizar la estrategia global, hablo de Marco Sendai, hablo de esa Agenda 2030, de cómo articular los esfuerzos para, en esa agenda que se concibió de forma global, bajarla y tratar de hacerla tangible y coherente en la escala local. Entonces, creo que esos son parte de los desafíos que tenemos y, sin duda, digamos, este tipo de espacios que se están generando y, bueno, agradezco la invitación, creo que son fundamentales para tratar de generar mayor conciencia sobre este tema que es bastante relevante y que concierne tanto a la vida como tal para prevenir mayor cantidad de muertes y, adicionalmente, también al tema económico, cómo, digamos, tratar de que esos impactos, reducir esos impactos y los efectos de estos eventos que son y han demostrado ser bastante fuertes en nuestra región. Me gustaría resaltar también que, de parte del CELA, nosotros venimos abordando también este tipo de espacios a forma de generar conciencia y a forma de seguir trabajando, de fomentar el trabajo conjunto como parte de la integración regional y generar conciencia en nuestros países de que es necesario y es importante tratar de generar o de introducir el elemento de los desastres naturales como un tema transversal a todas las esferas de trabajo. Estamos hablando tanto de la generación de un presupuesto como de la inversión en una obra pública, sea residencial o no residencial. Lo importante es incorporar los elementos y las exigencias estándares de calidad en temas de construcción, incorporar también el tema de la prevención como uno de los elementos en los cuales hay que invertir y hay que destinar recursos para prevenir hechos lamentables.